Más tranquilo, aquí como todo normal, diríamos, ¿no? Y estamos justamente en la calle del Fin Gallo, el 2500, donde vive o viviría esta persona que está indicada como el autor del disparo, esta persona que es conocida como el pelado. Y cuando hacíamos referencia hace un rato por el tema de que había un joven detenido, que es el que había efectuado cinco disparos contra la vivienda, bueno, es el que está prendido, como nos decía el jefe de policía recién, ahí en la nota que le realizábamos en los allanamientos en Canal Sur. ¿Es el hermano de la víctima? Y Marcelo, nos vamos a mostrar los disparos que... No, es un amigo de la víctima de esta persona que está detenida. Sí, y bueno, acá, mirá, acá están los disparos. Efectuó cinco disparos en realidad. Acá tenés uno. Sí. Acostado unos 30 centímetros, tenés otro. Sí. Y acá tenés... Dos más, que están casi pegados. Tremendo, ¿eh? Y quizás, fíjate vos, porque por ahí no sabemos quién puede haber estado atrás de este portón, que podría haber recibido un disparo, que podría haber sido mortal. Por suerte, eso no ha sucedido. Y uno de los disparos más graves, Marcelo, que quizás podría haber causado un desastre aquí en la vivienda, es el que pegó aquí en la casilla de gas. Fíjate vos. No, podría haber explotado. A escasos centímetros donde está el regulador de gas. Claro. Mirá. Podría haber provocado una verdadera tragedia. Y eso podría, si hubiera... Por supuesto. Por supuesto, si hubiera pegado en el regulador de gas, bueno, imagínate, primero que iba a haber una pérdida de gas, pero no sabemos si la chispa podría haber encendido esto y hacer una explosión, ¿no? En esta casa que, como te decía, es la casa baleada que es donde viviría el supuesto autor de este hecho que sucedió anoche aquí a media cuadra, porque aquí a media cuadra está el lugar donde murió este jovencito. Decime. Castelli, ¿cuál es la calle? Castelli y Delfín Gallo está a media cuadra de este lugar. Acá estamos al 2500 de calle Delfín Gallo. Y acá es donde quedaron las vainas servidas, fíjate, que utilizó esta persona con su arma 9 milímetro, acá están marcadas, digamos, donde han quedado las vainas, por supuesto ya no están, pero ha quedado el círculo que suele hacer la policía para identificar para el procedimiento justamente policial, ¿no? Luis, esa sería la casa... Así que este joven, que está prendido ahora... Sí, sería la casa de este sujeto conocido como pelado. Exactamente. Lo que dice la policía es que este amigo del joven fallecido vino en su motociclete, se paró acá y comenzó a hacer disparos. Es que son los disparos que nosotros escuchamos ayer cuando te decíamos, ¿te acordás? Anoche cuando te decíamos y se escuchaba, bueno, eran los disparos que hizo desde acá. Y bueno, ahí es cuando corrió toda la policía y logra prenderlo, y bueno, según dice el jefe de policía que está en Comisaría 14, ha prendido. Esta es la casa de esta persona conocida como el pelado. Y quienes todos dicen, vecinos y familiares del joven fallecido, que sería el autor de esta lamentable muerte, ¿no? Aparentemente se trasladaba... De un jovencito... Sí, en el momento del hecho se trasladaba con otra persona en la motocicleta, ¿no? De acuerdo a la versión de algunos vecinos. Sí. Claro, que dicen que el joven estaba ahí sentado, o parado ahí en esa esquina, y llegó este muchacho, mayor de edad, como nos dijo hoy el jefe de policía, junto a una chica, que sería su novia, su pareja, y sin mediar palabras, porque parece que ya había algún problema anterior, le pega un tirano en la cabeza que lo mata en el acto. Y la chica que manejaba la motocicleta, que sería su novia, que ya está identificada también, tomó el lugar del conductor de él. Cuando él se baja, ella agarra y pasa al lado del conductor de la motocicleta. Él saca el arma, le hace el tiro, y como tenía el arma en la mano, no podía manejar, entonces él se sube en la parte de atrás y ella es la que emprende la oída. Bueno, no hay detenidos, ¿no? Así que bueno, mucho. Solamente este joven, que está prendido, que es amigo de la víctima. Pero este tal pelado y esta mujer... Que hizo un disparo contra la vivienda. Exacto, pero este tal pelado y la mujer no están detenidos. No, lo acabo de confirmar hace 20 minutos, 30 minutos, el jefe de policía que lo están buscando, están prófugos, así que bueno, están esperando que de un momento a otro sean detenidos, porque ya están identificados. Ya están identificados. Ya saben quiénes son. Claro, y se conocen todos ahí en el barrio. Mira, vamos a mostrar la fotografía de Gonzalo Pepe. Tenemos la fotografía de Gonzalo Pepe, que es justamente la víctima, que estamos viendo en estos momentos. ¿Te acordás de algunos datos? De Gonzalo, algo que te dio, porque vos ayer conversaste con el hermano, te decía que jugaba al volei, entre otras cosas. Sí, el joven este, verá, nació en el año 2000, jugaba al fútbol en el CF-18 y también lo hacía en el Club Central Norte. Era un jugador muy habilidoso, muchos clubes los querían y últimamente estaba jugando al volei, junto a su tía, quien organizaba el campeonato de volei para sacar a los chicos de la calle también, para que no terminaran un poco al menos con este flagelo de la droga. Y bueno, este jovencito participaba allí junto con su tía jugando al volei. Según dice, él no tenía ningún antecedente, no tiene antecedentes, pero parece que tenía problemas con esta persona. Por ahí se dice, todavía no tenemos una confirmación oficial, quizá la familia o quizá nadie lo sepa, ¿no? No, parece que había algún tema de amor con alguna joven que le molestaba a esta persona. ¿Sabés que dicen por ahí que Gonzalo recibe amenazas, disculpame la interrupción, que recibe amenazas a través de las redes sociales, ¿no? Justamente porque parece que había ahí una jovencita en el medio, si por alguna cuestión sentimental parece que se produjo este hecho. Pero bueno, está investigando la justicia, ¿no? Para eso está la justicia. Está investigando, Marcelo, esto. Luis, pero así sea ese el motivo, o sea cual fuere, la verdad que es lamentable. Nada justifica. Un joven de edición y un año pierde la vida, por lo que sea. Luis, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente a vos y a Carlos Amada por la cobertura de la noche, ¿eh? Excelente. Bueno, muchas gracias.